¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video, yo soy Ari, por si no me conoces, suscríbete a mi canal, voy a estar subiendo contenido muy muy pronto. Bueno chicos, pues lo que pasa es que estuve en Twitter, estuve en YouTube, en Facebook, en todos lados, y ya se cuenta que me encontraba como muchas publicaciones de una cosa que se llamaba Extreme Deck y vi que era de El Gato. Los que no saben, yo tengo patrocinio con El Gato, de hecho me mandaron para mi capturadora que es interna y puedo capturar el T y el Xbox y todo. Y me puse como súper contenta cuando vi eso porque a su cuenta, les voy a platicar como un poquito, son como atajos o tú puedes poner cualquier cosa que se te ocurra en el Extreme Deck. Si quieres abrir Twitter de que nada más le picas al botoncito y se te abre instantáneamente. Si quieres poner música, igual lo puedes parar, lo puedes poner pausa. Entonces eso a mí me ayudaba bastante, como si quería hacer stream, podía nada más configurar todas las cositas, por ejemplo cambiar escenas, ya ven que cuando me lo escriben en mis streams. Por si no los ves, sígueme en el canal de Twitch, Ari, please. Haz de cuenta que pones, bueno yo pongo mi pantalla de comienzo, entonces en lo que comienzo y todo ese rollo y estoy preparando cositas, aparece que comenzando para las notas y luego le pico a otro, o sea, me voy al OBS y le pico y luego me voy al de hablando y así. Entonces todas esas cosas yo tenía que salirme, ponerlas o si estaba jugando tenía que igual salirme del juego y hacerlas. Y en el Extreme Deck haz de cuenta que puedes poner como escenas, irlas cambiando. Yo las cosas que ahorita, ahorita no las puedo decir en el Extreme Deck como tal, pero bueno esta es la cajita. No sé si se vaya a enfocar, pero ahí la ven un poquito. Ya obviamente yo ya la abrí, yo ya estoy usando mi Extreme Deck. Vean, esto suena como súper celado, así como súper propaganda, pero no quiero que se lo tomen así. Obviamente sí es patrocinio del gato, pero yo quiero más como platicárselos, o sea, cómo me sirve a mí, en qué les puede servir a ustedes por si se convencen a comprarlo. Obviamente no es como, compren el gato Kim, o sea, no, tipo, es más para que ustedes me escuchen, vean, sepan cómo me sirve, todo ese rollo, a ver si a ustedes también les gusta. Uno me viene como con este instructivito, y luego también con este. ¿Esto qué es? Ah, este es una guía y este es instructivo. Y pues viene como súper cuidadito, ya saben, con su foam donde metes aquí el apartito. Ahorita ya les voy a enseñar incluso, porque como les digo, lo tengo conectado, pero haz de cuenta que es este. Ignoren que está rotillo de acá, o sea, no está roto, más bien está como abierto. Entonces es este, lo puedes acostar y todo ese rollo. Yo ahorita nada más estoy ocupando 3, 4, 5, 6, 6, como 6 cuadritos de los que vienen, que vienen 3, 4, 5, 10, 15. Vienen 15 cuadritos y ahorita nada más estoy ocupando 6, 7. Porque todavía no se me ocurren ideas de qué poner en los demás. La verdad es que yo no soy muy como, wow, tengo una super idea. Entonces también este video es para decirles que me ayuden. Y si ustedes tienen una idea como, ay, pon esto y para que aparezca en el stream y así. En verdad, voy a estar leyendo todos los comentarios. Porque, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen streams y no nada más le pican al botoncito de su stream. Y empiezan a de que llover corazoncitos y se pone la música romántica que chonda y así. Entonces, por eso quiero que ustedes me den ideas chidas de qué podemos hacer. Entonces lo que yo les cuento. Tengo las escenas y también tengo otro botoncito que funciona mucho si eres streamer y así. Obviamente no solo es para streamer si haces YouTube y todo ese rollo. Es más, si quieres estar en tu casa y nada más eres un poquito flojito de abrir el Twitter y todos esos rollos, puedes comprarlo como para ti y ya. O sea, no es necesario que streames. Vaya, pero yo solo estoy platicando mi experiencia. Tengo un botoncito que es el de comercial. Entonces se hace cuenta que configuro el comercial de 30 segundos. Y cuando veo que no estoy hablando la gran cosa o que sí el juego está aburrido en ese momento, pues les mando un comercial como de por mientras. O sea, obviamente se ponen los automáticos y todo ese rollo, pero ustedes pueden perder como momento del stream si se ponen los comerciales así. Entonces, bueno, pues tengo el automático nada más le pico y usted debe saber el comercial ya de 30 segundos. Uso el de la música, se los juro. Este me ha hecho un parote. Para los que sepan, me lo he pasado jugando Pup. O sea, todo el tiempo últimamente. O sea, ya saben que yo me vicio por tiempos nuevos, pues ahorita estoy viciada con Pup. Y ese lo uso. Por ejemplo, pongo la música para que ustedes no se me aburran cuando está en el directo y cuando escucho que empezaron los brazos. Ahí es cuando pongo la pausa de la música y ya me concentro en eso. Y eso me ha ayudado bastante porque antes lo que hacía era ¿Alguien me puede quitar la música, por favor? Y en lo que aquí les llegaba con el delay de la música y aquí en lo que le quitaban, ya, o sea, me habían matado prácticamente. Entonces, eso, se los juro, parote enorme. O que te salga una canción fuera, ¡Bum! La cambias, luego, luego. Fácil. También tengo el tweet personalizado. O sea, puedes poner hasta tweets. Suena súper sellout, pero no lo tomes así. Haz cuenta que pico nada más ese botoncito que tengo ahí que ahorita les voy a estar enseñando. Algo más, les aparece acá, algo ni no. Depende de cómo ahorita lo vea. Entonces, te doy cuenta que le picas y ¡Pum! Y, por ejemplo, dice, bebé, sigo en directo. Y tú, obviamente, puedes personalizar como tú quieras. Si quieres poner, ¡Hola! Estoy sacando los locos de picas mientras se los está sacando y se manda solito. O sea, no tienes que escribir nada, vaya. Tengo otro que es un botoncito donde ahí me aparecen los viewers. Obviamente, cuando no estás en directo y todo ese rollo, tal vez a ti no te funciona porque no eres streamer, pero si eres streamer te puede funcionar. Entonces, no tienes que estar viendo la página. Eso yo siempre... Bueno, a mí me hizo un parote porque yo siempre tenía que una pantalla donde juego, otra pantalla donde los leo y otra pantalla de cómo se está viendo el stream. Y toda esa pantalla que usaba para leerlos era también para poder ver cuántas personas me estaban viendo. Y ya no lo necesito tanto porque ahora en el stream de Kine me aparece que te están viendo 10 personas o así. Entonces, te aparece un numerito y todo kawaii. Y uno que hace parotes. Uno que a mí también me ha ayudado bastante. Uno donde nada más si le deseas el micrófono de OBS. Entonces, por ejemplo, si llega tu mamá a regañarte cuando estás ahí jugando, le picas y ya. Ustedes lo escuchan. Después, estos son los 7 botones. Sí, dije 7, ¿verdad? Ah, no, son los 6. Son los 6 botones que estoy utilizando. Por ejemplo, les estoy diciendo nada más lo que yo lo uso todavía y más. Les voy a enseñar el programa también que viene donde configuran todo ese rollo el stream deck para que ustedes den una idea. La verdad, ahorita el costo no me acuerdo. Como antes les digo, yo no lo pagué porque fue sponsor. Pero les voy a dejar obviamente la paginita y todo ese rollo donde lo pueden conseguir. Mi link del dato y eso. Que si ustedes se meten, aunque no vayan a ver nada, a mí me ayuda. Entonces, si no quieren verlo pero quieren apoyarme, pueden picarle al link. Ya, entonces, pues para que ustedes puedan ver todas esas cositas. La verdad es que a mí me encanta, lo amo con todo mi ser. En serio, me gusta mucho. La verdad, yo pensaba como, uy, lo voy a meter, que lo voy a meter. Pero las cosas que le he metido ahorita me han ayudado mucho, 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 mucho. Y espero que ustedes me den muy buenos consejos, ideas de qué meter. Y no me voy a enojar con ustedes porque ustedes tienen más ideas que yo seguramente. Entonces, chicos, les voy a pasar como un miniclipsillo ahí que grabaré de mi stream deck para que lo puedan ver. Y ese rollo, por cierto, también fueron súper buena onda conmigo y me mandaron esta sudarecita. Según yo, es talla S. La verdad me queda un poquito grande. Pero está muy bonita porque aparte tienen como con Nike. O sea, están aliados con Nike. Entonces, está Nike. Y viene el signo del gato. Más bien como, ¿cómo se llama? El logo. El logo del gato, pues aquí viene, súper bonito. También me mandaron una blusita para niña, que también es para niños, que es del gato y también es de Nike. Pero esa ya la usé. Entonces, seguramente está en la ropa sucia y no se los puedo enseñar ahorita porque ya lo usé. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante, bastante este video. Les voy a dejar los links abajito para que lo chequen, todo ese rollo. Y si quieres ver mis streams también, ahí te dejo un win-in. Te lo voy a hacer de una vez. www.twitch.tv www.twitch.tv arigameplines Solo una S. Y listo, ahí me puedes encontrar. Hago streams todos los días, todas las noches. Y me gustan mucho, cambios con ustedes para que vayan. Entonces, muchas, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y espero que les haya gustado Aquí tenemos los tres regalos que me mandó el gato El stream deck, la playerita y la sudadera Aquí les traigo un ejemplo con un atajo que ya tengo de la página del gato Nada más con picar el botón Se abre la página completa Puede ser con cualquier videojuego, con cualquier página de su agrado Simplemente ustedes pueden ponerlo ahí También los botones son personalizados, ya los tengo super kawaii Y esta es la caja donde pueden leer todas las especificaciones Y con qué programas pueden utilizarla Este es el stream deck apagado, obviamente desconectado El cable la verdad sí tiene una buena longitud A mí se me hace larguito y está muy muy padre